Avancemos hacia la construcción de diálogos. Y hemos tratado de describir una especie de parábola acá, y ahora vamos a los proveedores. Yo creo que después vamos a la doctora Beatriz White. Como participante y en representación de los proveedores, también quiero hacer mención a que nos hemos acogido y hemos llegado a tener algunos lineamientos, digámoslo de esa manera, concluyentes y sinceros, realmente retomados de ISA, en cuanto a las políticas y buenas prácticas de código en gobierno, a la responsabilidad social, y pienso fundamentalmente que estos espacios, más allá del informe de gestión que presenta ISA, podría involucrar parte de lo que nosotros generamos. Nosotros también llegamos a la comunidad y llegamos a impactar de una manera directa, y quisiera que eso se diera para un futuro espacio donde pudiéramos tener una retroalimentación y una reciprocidad donde los proveedores e ISA puedan llegar a una relación mutuamente beneficiosa y podamos alcanzar el mismo objetivo. Cuando hablamos de ética, efectivamente, hace falta normalizar estos conceptos. Normalizar es que hablemos el mismo idioma, lleguemos a los mismos puntos y cuáles van a ser los objetivos por los cuales vayamos a luchar. Hablamos de ética de muchas formas, de algunas interpretaciones, y realmente lo que hace falta es sincronizar, generar una sinergia que junto al lado de ISA, todos los proveedores, podamos llegar a hablar el mismo lenguaje. En la parte de contratación o prestación del servicio, a diferencia de ISA, nosotros sí tenemos que rendir una satisfacción, un cumplimiento, un esfuerzo que hemos hecho como interservicios, en un caso en particular, que llevamos 15 años de la mano, que nacimos de una responsabilidad social de ISA y que seguimos aún continuando con ese impacto y esa gran responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros, muchas, digamos que alrededor de unas 1.400 familias a nivel nacional, donde nosotros siempre hemos comprometido no solamente el código de buen gobierno o digamos la gestión administrativa y financiera, sino también la humana. Y de este talante, pues, muchas veces al momento de contratar nos miden específicamente en un factor económico. Y yo pienso que la trayectoria, la experiencia, el alcance con el que hemos llegado y sobre todo esa experiencia es la que nos podría generar a nosotros en un momento dado a llegar a tener una evolución o una calificación, una ponderación un poco más directa de nuestra labor. ISA avanza. ESA. 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 ESA.